Escribir un libro realmente da mucho trabajo, pero a eso se agrega que los escritores, por su forma de ser, son casi todos muy arrogantes. Se creen que son una maravilla porque lograron construir eso, que es difícil, que a su vez alguien le aceptó publicarlo. Uy, llega un momento que se cree, pero no es un... Los libros en general, el aporte que hacen, fueron maravillosos en su época, cuando no había otra cosa. Pero ahora, yo le diría que, no sé, tiene que ser muy bueno el libro para que justifique comprarlo, porque usted lo compra y se queda con él, ¿verdad? O sea, suelta el dinero y se queda con el libro, y el libro, yo no sé, a mí me parece que antiguamente era mucho más acertado comprar un libro, porque no había otra cosa. Pero hoy en día, para que un libro sea, para que valga la pena, yo le diría que el método absolutamente exigente y drástico es si usted va a la librería, lo abre en cualquier lado, lee un párrafo, uno, si usted compraría ese párrafo, está bien, cómprese todo el libro, y si no lo compraría, déjelo ahí, en todo caso, si le llama mucho la atención, pídalo en una biblioteca, no sé, sugiéralo en su biblioteca habitual, pídalo prestado, no gasten eso, porque lo más probable es que no sirva para nada. Fíjese que la gente que arma la publicidad de los libros son todas convincentes, parece que usted al comprar eso compra todo, la sabiduría entera. No, para nada. ¿Cuántas veces le habrá pasado a usted que compró por la publicidad y después cuando lo leyó dijo, ah, no, no era para tanto? Todas, todas esas sí. No, si compra un párrafo, compra el libro entero, y si no lo compra, déjelo ahí, está bien, fue un embalaje. ¡Gracias! ¡Gracias!